Hola amigos en este nuevo video les mostraré como hacer un rock test. Usaremos una plaquita, protoboard, un puerto USB, hembra, tres pulsadores, dos pinzas, una roja y otra negra, y estaño. Aquí les estaré dejando una imagen más detallada. Yo previamente le hice estos agujeros. Insertamos el puerto USB, a la placa protoboard. ¡Suscríbete al canal! Ponemos el puerto USB de esta manera. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En esta línea negativa, pondremos la pinza roja. Gracias por ver el video. Y en esta línea donde están, unidos los tres pulsadores, pondremos la pinza negra. Gracias por ver el video. Colocamos el tester en diodo y conectamos el dot test. Testearemos una placa que están en excelente estado las líneas BBAT, datos negativos y datos positivos. Gracias por ver el video. Tenemos VBUS. Datos negativos. Y datos positivos. Gracias por ver el video.